Tantos problemas que tenemos en la actualidad Embarazos adolescentes que casi siempre son accidentes Pero que se pudieron evitar Los padres hablan con sus pequeños y los intentan educar Pero con el tema del sexo muy pocos se animan a hablar de eso Genera cierta incomodidad Entonces muchos hoy sienten vergüenza No dicen nada y sus hijos en fiesta Así que escucha si aún no quieres ser abuelo Dale a tus hijos este mágico consejo Usa condón, pendejo pelotudo No es ni una broma traer un niño nuevo al mundo Te haces ser lindo haciendo cositas de grandes Pero después al pibe lo cuidan tus padres Un hijo aún no, pendejo piensa un poco Si ni siquiera te sabes limpiar los mocos Así que si cuando te aviso no la pongas O si no te voy a cortar la rir y toca Tantos problemas que tenemos en la actualidad Embarazos adolescentes que casi siempre son accidentes Pero que se pudieron evitar Los padres hablan con sus pequeños y los intentan educar Pero con el tema del sexo muy pocos se animan a hablar de eso Genera cierta incomodidad Entonces muchos hoy sienten vergüenza No dicen nada y sus hijos en fiesta Así que escucha si aún no quieres ser abuelo Dale a tus hijos este mágico consejo Usa condón, pendejo pelotudo No es ni una broma traer un niño nuevo al mundo Te haces ser lindo haciendo cositas de grandes Pero después al pibe lo cuidan tus padres Un hijo aún no, pendejo piensa un poco Si ni siquiera te sabes limpiar los mocos Así que si cuando te aviso no la pongas O si no te voy a cortar la rir y toca Usa condón, pendejo pelotudo No es ni una broma traer un niño nuevo al mundo Te haces ser lindo haciendo cositas de grandes Pero después al pibe lo cuidan tus padres Un hijo aún no, pendejo piensa un poco Si ni siquiera te sabes limpiar los mocos Así que si cuando te aviso no la pongas O si no te voy a cortar la rir y toca O si no te voy a cortar la rir y toca O si no te voy a cortar la rir y toca